Cuando aquí sonó la campana, segundo episodio, Guillermo Schu... Gracias, gracias, finito. ¡Aquí vamos, inicia! Este segundo episodio de C. Delicias, Chihuahua, México, contra Brasil, el Dorado. Dorado Reyes enfrentando a este amazónico, este brasileño, y Diosán Matos, conocido como Chivata, hombre veterano, experimentado de 30 años. Lo vemos con el pantaloncillo blanco, vivos, amarillos. Y que ha tratado de mantener a distancia al Dorado, pero que poco a poco ha cerrado distancias y que ya encontró la forma de atacar al amazónico, como estamos viendo, buenas combinaciones. Y lo pone, lo pone problemas y lo está mandando la lona. Un derechazo impresionante que le tocó la campana. Y viene el conteo de protección, aquí se puede terminar en el inicio de este segundo episodio. 7-8, puedes levantar las manos, estás todavía con nosotros en Chihuahua. No te mandaron de viaje a Brasil, pero ya está perdido, está perdido. Y va el Dorado con todo, ya huele sangre y va con las combinaciones al rostro. Ya le tocaron la campana y vendrá un estate quieto, fulminante. Un volado de izquierda de parte del amazónico, pero ya se está tambaleando. Está en la cuerda floja, simplemente soltando golpes para que esto dure un poco más. Ahí se está amarrando con el Dorado que lo separa, pero que ya lo tiene donde estaba buscando. Nuestro campeón invicto, punto fino, finitener, ya nada más moviendo la cabeza. Y se va la lona de nueva cuenta, viene el conteo de protección. 4-5, parece respirar, pero créanme que está muy lastimado. El amazónico Matos, el chivata, se ve complicado. Estás bien, pero él va a decir que sí, pero está viendo a tres dorados en frente de él. Que nuevamente va con todo y quiere terminar esto con una derecha que explota en el rostro del sudamericano. Y quiere de nueva cuenta soltar un gancho que ponga problemas aquí a Matos, que ahí se estaba cayendo. Pero se amarra en el último instante del Dorado para mantener con vida sus oportunidades en este combate. Las manos arriba, pero ya le está costando sin duda alguna. Y Dorado va con todo. Aquí se terminó, se terminó. La victoria es para el Dorado. En su casa, se lleva el triunfo. Y simplemente el brasileño se va con el doloroso descalabro. Pues mi amelón le supo y no le hizo honor a su apodo. Este morenazo que llegó de Brasil. Y Diosán Matos la apodan el chivata. Chivata es un fuete, es una correa de cuero con bolas metálicas al frente. Que sirve para golpear antiguamente a los esclavos. Y que iba ahí a aplicarlo fuertemente. Pero no se vio, no se vio, doctor Morales sucumbió en el segundo round. Efectivamente, Ricardo López, no va a ponerse a mi guía.